Día 15. La transformación tiene que ver con tu historia personal. Día 15. La transformación tiene que ver con tu historia personal. En este capítulo verás más de lo mismo. Una historia que puedes amar toda la vida debe contener elementos nuevos. Una historia que es satisfactoria en cada etapa de la vida tiene que ver con transformación. Soltar el peso del pasado y entrar en un presente nuevo y brillante. En esta historia, el personaje principal acepta el cambio, el crecimiento y la evolución. Para mostrar cuánto potencial está presente en cada momento, haz una pausa en este momento y mira alrededor de la habitación o por la ventana. En lugar de ver lo que siempre ves de manera consciente, observa cinco cosas nuevas. Si miras por la ventana, los vehículos y los peatones en la calle son nuevos. Podría ser sentarse en una habitación familiar, el ángulo de los rayos del sol, los detalles finos de una alfombra o bien las expresiones de la gente en una foto. Usando solo un poco de conciencia adicional, puedes encontrar algo que nunca habías visto antes. Los niños miran casi todo con asombro y con los ojos muy abiertos. Así que cuando dejamos de hacer eso, ¿qué ha sucedido? Hemos capacitado a nuestro cerebro para ignorar lo familiar, repitiendo una historia en la que dos días son siempre más parecidos que diferentes. Wander comes from a new perception. Wander fades with repetition. All that's needed to create wonder is the intention to let things be new. Open yourself to the possibility of perceiving and feeling your world differently. Inside yourself is the control switch to any perception. El asombro proviene de una nueva percepción. El asombro se desvanece con la repetición. Todo lo que se necesitaba para crear asombro es la intención de dejar que las cosas sean nuevas. Ábrete a la posibilidad de percibir y sentir el mundo de manera diferente. Dentro de ti se encuentra el interruptor que activa cualquier percepción. The biggest shift in perception that anyone can make is to identify with the true self. Because in it lies the womb of creation. Your personal reality is always being created as an unfolding story where new possibilities present themselves constantly. But if you don't perceive them, these new possibilities pass by. The seeds of the new don't germinate and grow. El mayor cambio en la percepción que cualquier persona puede hacer es identificarse con su verdadero ser. Porque ahí es donde se encuentra el vientre de la creación. Tu realidad personal siempre se está creando como una historia en desarrollo, donde se presentan continuamente nuevas posibilidades. Pero si percibes estas nuevas posibilidades, te pasan de largo. Las semillas de lo nuevo no germinan ni crecen. So consider the themes you want your story to be about. For myself, I want my story to be about transcendence, service, evolution and love. Just by having that intention and letting go, my life story will be filled with these qualities. It is the power of intention that drives personal reality. The same power is available to everyone and carries the same unbounded potential. Así que considera los temas sobre los que deseas que trate tu historia. Yo quiero que mi historia sea sobre trascendencia, servicio, evolución y amor. Con sólo tener esa intención y dejar ir, la historia de mi vida se llenará de estas cualidades. Es el poder de la intención lo que impulsa la realidad personal. El mismo poder está disponible para todo el mundo y lleva el mismo potencial ilimitado. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. My story is about nurturing my life in every way. My story is about nurturing my life in every way. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe, slowly and deeply. With each breath allow yourself to become more deeply relaxed. Ahora vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y sólo respira lenta y profundamente. Con cada respiración permítete relajarte cada vez más. Comienza a ser consciente de tu respiración. Now, gently introduce the mantra. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Este mantra enriquece todos los aspectos de tu vida como una madre divina. Repite en silencio. Om Durgay Nama Om Durgay Nama Om Durgay Nama With each repetition, feel your body, mind, and spirit open and receive just a little more. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Con cada repetición, siente tu cuerpo, mente y espíritu abiertos y recibe un poco más. Cada vez que te sientas distraído, distraída, por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Om Durgay Nama Om Durgay Nama Om Durgay Nama Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido, y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Om Durgay Nama Om Durgay Nama Om Durgay Nama Om Durgay Nama Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.